Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Existe una cuestión que es quizás más vieja que el hilo negro, pero que en el último año ha conseguido abrirse de nuevo entre los debates, abrirse paso entre los debates de moda entre la sociedad. Se trata de la posible implementación del salario mínimo universal o la renta básica universal. Y es que la pandemia, siempre la pandemia. Lo sé, es que llevamos muchos programas de La Ruta siempre mencionando la pandemia y que si a causa de la pandemia o como consecuencia de la pandemia esto y lo otro. Pero es que el último año, la manera de vivir que conocíamos se quedó trastocada desde el día que nos pidieron que no saliéramos más de casa. Y que, bueno, más de casa excepto para lo imprescindible. Y es que este experimento social, a grandísima escala, nos ha permitido analizar el comportamiento humano y la economía del comportamiento humano en una situación que antes apenas se creía irreal. Se han estudiado la brecha salarial como consecuencia de la pandemia, como lo hacíamos en la última ruta. Las consecuencias en los suicidios, en los hábitos vacacionales, en las rutinas en casa, en el deporte, en el trabajo online, en el arte y en la cultura, en la reacción de la población ante las vacunas, el poder de las redes sociales. También consecuencias y causas en las escuelas con los estudiantes. Llevamos 12 meses que han sido un escenario perfecto para extraer datos y estudiar cómo nos comportamos y adaptamos a las novedades. Muchos estudios aún se van a publicar con conclusiones que seguramente cambiarán nuestra perspectiva del mundo y cómo lo vivimos. Ya veremos y ya iremos aprendiendo que la pandemia de la COVID-19 es capaz de acelerar los eventos, cualquier evento. Eso es algo que hemos aprendido. Los cambios ocurren con mayor rapidez con una pandemia a nivel mundial de por medio. Con este telón de fondo también se acentuó el debate, como decía, siempre perenne, sobre todo por ciertos grupos políticos, pero que ha sido espoleado por los estímulos económicos que ciertos países han entregado a la población para asegurar que la economía siga funcionando. Es decir, que el dinero siga cambiando de manos y permitiendo a las familias vivir. Muchos se preguntan si ese dinero, ese dinero gratis que se les ha entregado, no podría transformarse en algo recurrente. Quizás para ciertos sectores con ciertas condiciones, o no, pero eso sí, recurrente y perpetuo al fin y al cabo. Porque de eso mismo se trata el salario básico universal. Entregar la misma cantidad a todos, sin ninguna condición. La intención que persigue originalmente esta idea es muy sensata y tan solo con la definición pocos estarían en desacuerdo. Luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida en una base de igualdad. Ahora bien, al sacar el debate surge la duda y la pregunta. La duda es saber si esto a lo mejor no es algo que ya se haga con las prestaciones de desempleo o incluso con los beneficios sociales del Estado, como ocurre en países europeos. Y la pregunta sería entonces, vale muy bien, pero ¿y esto quién lo paga? ¿De dónde se saca el dinero para darle a todo el mundo una paga sin importar que trabaje o no? Y otra pregunta lógica sería saber si todo el mundo recibió un salario básico universal, entonces ¿quién querría ir a la fábrica de sita 3 todos los días? Da la casualidad que hay muchos estudios y muchos experimentos que se han llevado a cabo ya en ciertos países. Y me refiero más allá de los estímulos económicos que se han entregado en Estados Unidos, en Singapur, en Hong Kong o en Japón. Y es que sin duda alguna a todos nos gusta el dinero gratis. Pero ahí está el engaño y también ahí está el error en el que muchos caen. El dinero o los servicios que entrega el gobierno no es gratis, son públicos. Es decir, que salen del bolsillo de todos, tanto el tuyo como el mío. Y es verdad que una transferencia bancaria sin hacer nada puede resultar sorprendentemente agradable. Debemos entender cuáles son las consecuencias, sobre todo las menos visibles. A veces, como nos decían nuestros padres cuando éramos niños, debemos pasar del dámelo a mí al háztelo tú mismo. La propuesta de entregar a los ciudadanos una renta básica no es nueva. Ya no sólo que el debate existe, sino que además es una idea que se ha planteado incluso experimentado. En los últimos años, y en la época prepandemia, ya existían una serie de países que estaban poniéndose en marcha, bueno, poniendo en marcha este tipo de iniciativas en pequeños grupos, para así estudiar las consecuencias y el comportamiento de las personas, se entiende. Siempre comparando con un grupo, que sirve de ejemplo, con una situación similar, pero sin recibir la renta básica. El objetivo de estudiar, el objetivo es estudiar cómo actúa el ser humano cuando le cae dinero del cielo, por hacer estrictamente nada y sin condición alguna. Es un experimento muy complejo porque los humanos, pues somos todos diferentes. Los hay blancos, negros, marrones, verdes, amarillos y pensamos todos de manera propia. Por eso somos individuos únicos. Cada uno también con sus diferentes perfiles políticos o sencillamente con diferentes metas en la vida. Quizás por eso que los detractores de esta medida, cuando se lanzan algún experimento de este tipo, lo primero que opinan es que la gente se acabará gastando el dinero en los vicios. Los grupos sociales con pocos recursos económicos, incluso marginales, son evidentemente los más propensos a caer en la drogadicción y el alcoholismo, por ejemplo. Sin embargo, hay que analizar los resultados antes de juzgar. Un experimento es eso mismo. Es una herramienta científica en virtud de la cual sacamos conclusiones para confirmar o rechazar nuestras hipótesis y así poder proponer teorías que se adapten mejor a la posible realidad. Durante la pandemia han sido numerosos los países que han entregado estímulos económicos a sus ciudadanos con la simple idea de que, como decía, que el dinero fluya, que cambie de manos y la economía gane dinamismo. Ahora bien, si todo el mundo que lo recibe lo mete en el banco y lo ahorra, entonces hemos hecho un pan con unas tortas. Supongo que en un caso extremo de este calibre, entonces lo que ocurriría sería que los bancos penalizarían a los ahorradores, cobrándoles intereses negativos por sus ahorros. Ojo, nada raro, porque esto ha pasado en la vida real. En Japón, sin ir más lejos, ha tenido una tasa de interés negativa durante varios años. Pero el caso de Japón viene aparte. De hecho, para demostrar que nunca hay que hacer caso a los fantasmas de la economía, yo recuerdo un compañero que estaba absolutamente convencido que en el pico de la crisis de 2008, pues no me acuerdo allá, por 2010, insistía en que los bancos cobrarían intereses a sus clientes por guardar sus ahorros. Cosa que nunca pasó. Todo esto para advertiros que, una vez más, hay que alejarse de aquellos que creen tener el don de la clarividencia y saben lo que va a ocurrir con seguridad en el futuro. Mi consejo, huid de ellos. Cerrar este paréntesis. Como decía, durante la pandemia de Estados Unidos, se han entregado varios estúpulos económicos. El último podía alcanzar incluso los 1.200 dólares. En Hong Kong, los habitantes recibieron 1.300. En Japón, el equivalente a 930 dólares. Y en Singapur, por ejemplo, algo menos de 425 dólares para la mayoría de los adultos. No han sido los únicos, pero se ha entregado dinero público por tener una cara bonita. Pero eso no es la renta básica universal. Una renta básica es lo que propone, por ejemplo, uno de los candidatos presidenciales de Corea del Sur para las próximas elecciones de 2022, a la vuelta de la esquina. Es decir, algo así como entregar el equivalente, bueno, lo que propone este candidato, entregar el equivalente de 375 euros al año y quizás más tarde, si el experimento va bien, al mes. Pero lo de Corea del Sur es una propuesta electoral. Donde sí se ha llevado a cabo este experimento de renta básica universal es en Finlandia, por ejemplo. Durante dos años se entregó a 2.000 finlandeses 560 euros al mes sin importar que los escogidos encontraran trabajo o no durante el experimento. Tampoco es el único. En Kenia, igualmente, se desarrolló un experimento similar antes del comienzo de la pandemia. En Estados Unidos, en Oakland, en el estado de California, muy cerquita de San Francisco, también se entregó a 600 habitantes unos 500 dólares al mes durante 18 meses. Y ahora, San Francisco, la ciudad vecina, también pretende iniciar un programa similar con un grupo de entre 500 y 1.000 ciudadanos. Pero si volvemos a Europa, en Alemania, se pretende lanzar una iniciativa también propuesta por el Grupo de los Verdes, que pretende ofrecer a 10.000 participantes 1.200 euros al mes durante tres años. Como podéis ver, son numerosos los experimentos que se han llevado a cabo o que se están lanzando ahora. La pregunta, la curiosidad, es saber si funcionaron o si fracasaron. En realidad, es difícil, es difícil, muy difícil decirlo. Porque los diferentes programas pretenden medir diferentes parámetros. Y por lo tanto, consideran éxitos o fracasos soluciones diferentes. Algunos, por ejemplo, pretenden medir temas de salud. Su idea era tan solo acabar con el hambre y permitir las necesidades básicas. Otros, por ejemplo, eran proyectos más ambiciosos en temas sociales y pretendían observar si la gente iba iba a por más y buscaba trabajo o no, o se quedaba en casa ociosa mientras el dinero le llegaba a su cuenta bancaria. Por lo que, bueno, ya os aviso, es muy complejo decir que un experimento de este ámbito es un fracaso tremebundo o es un éxito absoluto. Como todo, como todo en la vida, no han sido ni tan malos ni tan buenos. Algunas de las conclusiones más repetidas en estos estudios es que, efectivamente, el grupo beneficiario, en un experimento, este grupo se le llamaría el grupo experimental. Respecto al grupo que no recibió nada, pero es un grupo necesario para comparar los parámetros, este grupo en un experimento se le llama el grupo de control. Tenemos el grupo experimental que recibe, por ejemplo, un medicamento y el grupo control que recibió un placebo. En este caso, el grupo experimental recibe el dinero y el grupo control no recibiría nada. Pues se demostró que, en un lado, uno, el grupo experimental mejora su salud física y mental. Número dos, también mejoró su nivel de estudios. Y número tres, mejoró su pobreza, disminuyó. A ver, uno, dos y tres. Salud física y mental, nivel de estudios mejoró y pobreza disminuyó. Puede ser sencillo pensar que, efectivamente, si a mí me dan 500 dólares al mes por no hacer nada, pues yo también estaría más contento y sería menos pobre. Obvio. Pero en realidad no es tan sencillo. Algunos de los estudios vienen a explicar que, ante la seguridad de un sueldo fijo, el grupo experimental es más propenso a tomar ciertos riesgos y se lanzan actividades comerciales, quizás pequeñas empresas, desarrollar ideas, ya que el dinero que reciben les sirve de eso mismo, de seguro. Si bien es cierto que esta renta básica, en muchos casos, desanimó a ciertos individuos a comenzar cualquier forma de trabajo, también, como conclusión, se percibieron que es susceptible de animar la creación de empresas. También se dedujo en ciertos estudios que aquellos que recibieron un sueldo incondicional pueden tender a mejorar su nivel de estudios. Es decir, comenzar una formación profesional, un máster, para poder formarse y abrirse al mercado laboral con más posibilidades de conseguir un mejor trabajo. Mejor trabajo, mejor pagado, con mejores prestaciones y horarios más flexibles. A pesar que se suele pensar, y es que, de hecho, una de las preocupaciones principales del tema de la renta básica es que quizás esta pueda disuadir al beneficiario, la persona que lo recibe, de buscar empleo. Aparece en muchos experimentos, se ha demostrado que aquellos que reciben la renta básica incondicionalmente trabajan más que aquellos que reciben las prestaciones de desempleo. Este último ejemplo creo que también se contradice con otros estudios que leí en su día, que leí hace tiempo, que aunque no sean similares, vienen a demostrar quizás lo contrario. Y se trata, como en la última ruta actual, se trata también de un estudio que se realizó con Uber. Y es que, una vez más, Uber es una gran herramienta para entender la economía, el comportamiento humano, al menos los datos que se extraen de su aplicación. Uber, al principio, era una aplicación que no permitía dejar propinas a los conductores. De hecho, es algo que es relativamente reciente en la empresa. Cuando lo sacaron, cuando sacaron el poder hacer propinas, enseguida el algoritmo Uber, el algoritmo de Uber, esta empresa de servicios, de taxis que se puede contratar en ciertos países a través de tu móvil, pues el algoritmo se puso a recopilar datos y sacar conclusiones. Una de ellas fue estudiar cómo se benefician los salarios de los conductores una vez que se permite dar propinas al 100% de estos. Y bueno, sabiendo que el 100% de los usuarios pueden entregar propinas conductores y que el 100% de las propinas van directamente a los propios conductores. Pues la conclusión fue, de hecho, que los beneficios por conductor disminuyeron ligeramente. Lo lógico sería pensar que si uno gana al día, qué sé yo, 100 euros con todas las carreras que realiza el algoritmo del día, con su Lyft, su Cabify o su Uber, que ahora con las propinas quizás pueda ganar, no sé, 120 euros al día. Es decir, aumentar en un porcentaje su salario. Pues no. Es decir, que el salario de los conductores de Uber disminuye, porque más conductores piensan que van a ganar más dinero, ya que ahora se incluyen las propinas. Por eso aumenta la oferta de conductores, lo que significa que hay menos demanda para todos. Por lo tanto, es posible que con una renta básica los individuos aprovechen el tiempo para mejorar su educación e invertir en cursos y formaciones. Es decir, el ejemplo de Uber te ha ido la renta básica. Tienes una renta básica, podría ser la propina, te estás formando para conseguir un mejor trabajo, pero no eres el único que hace eso. A gran escala, si todo el mundo recibe la renta y todos se forman, entonces los salarios bajan. Y al final es posible que sigan cobrando lo mismo que antes, o quién sabe, incluso menos. Como siempre debemos ser extremadamente cuidadosos con las conclusiones rápidas y ligeras, y estudiar el problema en sus consecuencias menos visibles. Existen en realidad muchos y diferentes peticionarios de la renta básica universal. Aquellos que apoyan la idea de que tanto ellos como el resto de la ciudadanía deberían recibir un salario de base independientemente si tienen trabajo o no, o el lugar donde iban, lo digo por el poder adquisitivo de ese dinero en una ciudad o en otro país. Porque no es lo mismo un mexicano que pide una renta básica que un español que también pide a su gobierno que debata la renta básica universal en el parlamento. ¿Y por qué no es lo mismo? Pues por la sencilla razón de ser ciudadanos de países diferentes que tienen beneficios diferentes con los impuestos que pagan. Es decir, en España, por ejemplo, existen las prestaciones por desempleo. Es decir, que si tu jefe te echa de una empresa donde trabajas, en función del tiempo que hayas trabajado y de ciertas condiciones de desempleo, tienes derecho a una prestación por estar sin trabajo durante quizás seis meses, un año o un año y medio. Esta explicación a muchos le puede parecer simple y evidente, pero para un mexicano, por ejemplo, no. Porque no sabe lo que es. No lo percibe. Ni se imagina siquiera que pueda existir en otros países algo como una prestación por desempleo. Y lo digo por conocimiento propio, de primera mano. En México, uno se queda sin trabajo y no recibe nada. Debe buscarse otro trabajo lo antes posible. Y digo México como pudiera nombrar muchísimos otros países. Es decir, en ciertos países como España, quien pide una renta básica universal está pidiendo que además de tener sanidad gratuita, tener prestaciones de desempleo, 21 días de vacaciones al año, tener colegios y universidades públicas, tener prestaciones de baja por enfermedad o qué sé yo, 4, 5, no me acuerdo, 6 meses de baja paternal, además, pide una renta básica. Esto lo menciono por el principal problema de la renta básica universal. Obviamente, es la financiación. ¿Quién lo paga? Por muchos dicen que lo paga el Estado, dicen algunos, ¿no? Que lo pagan los ricos, dicen otros. Pues los ricos no es una solución. Porque además de que nadie tiene la culpa de ser rico, son los que ponen empresas, arriesgan su dinero, contratan de empleados y pagan sueldos. Si además deben pagar una renta básica a cualquier desgarramantas o a cualquier abraza farolas, pues se van a otro país a montar su fábrica. Y además, con todo el derecho del mundo. Y entonces, ricos no, pero tampoco empresas, empleos, sueldos, vacaciones pagadas y nada de nada. Luego, que lo paga el Estado. Lo primero que tenemos de pensar es que nada es gratis. Quizás sea público. Y es que eso también es una idea bastante mediocre. Porque no existe tal cosa como el dinero público. Existe el dinero de los contribuyentes. Y con esto, ¿a dónde voy? Pues que una renta básica se paga con los impuestos de cada uno. Entonces, el dinero no hace más que volver a las manos iniciales. Si además el Estado debe pagar una renta, que no queda ninguna duda que ocurriría una cosa o la otra, o el Estado comienza a eliminar prestaciones que hasta hoy son públicas, o aumenta los impuestos. En Corea del Sur, por ejemplo, el candidato de que hablaba, el candidato este de las presidenciales, ya admite que para llevar a realidad la renta básica, por ejemplo, se deberían ir ajustando el presupuesto estatal actual. Y admite que quizás, bueno, hacer algunos pagos más generosos, pues también requerirían fondos más generosos. Para ello, una de las cosas que propones sería favorecer impuestos sobre la tierra, las emisiones de CO2, los servicios digitales. Es decir, que si eres coreano del sur, tienes una casa, un coche e internet, seguramente comienzas a pagar mucho más por estos mismos. Es decir, es algo así como hacerse trampas al solitario. El dinero que viene por un lado, de una forma u otra, lo quitan de otro lado, de otra manera. Algo muy curioso, por su parte, es lo que ocurre en Alaska. Allí, por ejemplo, en la última frontera de los Estados Unidos, existe algo que se llama el fondo permanente, que invierte los ingresos del petróleo. Bueno, Alaska es que tiene mucho petróleo. Algo que los rusos no sabían cuando se lo vendieron a los estadounidenses. Y se lo vendieron, de hecho, por dos duros y medios. Esta, de hecho, es una curiosa historia. De hecho, no descarto hacer algún día, a lo mejor, una ruta histórica sobre este evento. Aquí queda apuntado en una nota mental. Bueno, como decía, el fondo permanente de Alaska se encarga de invertir los ingresos del petróleo que vende el Estado y distribuye dividendos a la población. De hecho, los estudios demuestran que parece que los efectos sobre el empleo parecen algo positivos, por las mismas razones que mencionaba antes. Pero quitando el caso de Alaska, bastante único, por lo que me consta. No he visto nada igual en otro lugar. En general, la renta básica se paga con el dinero que nos quitan de nuestros propios sueldos. Quizás otro gran inconveniente, y que aún no he mencionado, y que también se hace patente en este tipo de debate, es el aumento del mercado negro. ¿Qué quiero decir con esto? Antes se explicaba que ciertos estudios demuestran que tener una renta básica, universal, ha permitido a algunos formarse o arriesgarse en ciertas actividades empresariales. Muy bien. Pero la otra cara de la moneda nos muestra que también existe un grupo que decide echarse al mercado negro. Se trata del grupo que recibe ingresos de la ciudadanía porque están desempleados y debido a ello pueden permitirse el lujo de venderse en el mercado, quizás por la mitad de precio. Y cuando me refiero al mercado, quiero decir al mercado a trabajar en negro. Y no es raro que este tipo de iniciativas aumenten el mercado negro. Bueno, de la misma manera que aumentar el salario mínimo también conlleva un aumento al mercado negro. Bueno, yo en realidad, mi problema en este tema es que no creo en los subsidios, sino más bien en los incentivos. ¿Qué quiero decir con esto? Existen dos maneras que tú como empresario, como ciudadano, puedas recibir dinero. Los subsidios directos o indirectos. Los subsidios directos son las subvenciones. Es decir, quieres montar una empresa, a lo mejor viene en el Estado y te da 10.000 euros. Dice, bueno, aquí tienes 10.000 euros, ahora monto una empresa. Campeón. Quizás eso es... El éxito no va a estar tan seguro que... Si el Estado lo que hace es proveer subsidios indirectos. Es decir, incentivos. Quieres montar una empresa, entonces arriesgate y yo voy a hacer que los 3, 4, 5 primeros años no pagues impuestos. Y a lo mejor al final te voy a estar dando 10.000 euros. Eso es un incentivo. Permitir seguros, qué sé yo, préstamos a bajo interés, depreciación acelerada o descuentos de alquiler. O directamente no pagar ciertas tasas por ciertas cosas. En eso sí que creo, en este tipo de incentivos. En las subvenciones lo pongo en duda. Es que desde mi punto de vista, respecto a la renta básica universal, existen dos conceptos esenciales que hacen difícil que la propia renta básica sea una realidad el día de hoy. El primero es la lección aprendida de las donaciones como freno más que como motor de inversión y crecimiento. Y el segundo es el momento. Que la era en la que vivimos aún requiere demasiada mano de obra. Lo explico, uno por uno. El primero, las donaciones. Es decir, el dinero gratis. Está demostrado que el dinero gratis tan solo despierta la dependencia. Esto es seguramente otro debate, pero los datos sustentan la afirmación, arguyendo que la ayuda al extranjero, por ejemplo, de los países ricos a los países pobres, no les ayuda a generar riqueza, ni a crear empleo, o empresas que enriquezcan a sus habitantes. Al contrario, los vuelven dependientes de ese dinero. La ayuda, por ejemplo, enviada a África, enviada a África tan solo por los Estados Unidos y tan solo desde el año 2000 al 2013. Esta ayuda asciende a más de 100.000 millones de dólares según la OCDE. Bueno, el plan Marshall elaborado para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial fue de 12.000 millones de dólares en 1948, que, ajustado a la inflación de hoy, serían cerca de 100.000 millones de dólares, más o menos la misma cifra. Así que las cifras me hacen pensar que la ayuda no llega, no se gestiona correctamente, no se reparte o simplemente se malgasta. Y a mi modo de ver, una renta básica universal podría creer un efecto perverso similar. Mi segundo punto de vista, cuando decía el momento, pues desde luego no será nuestra generación la que vea una verdadera renta universal, una renta básica universal, vea la luz. Y creo que la razón es esta. No llegará, al menos eso dicen ciertos pensadores, hasta que la mano de obra sea reemplazada por las máquinas. Y aquí de nuevo nos metemos en otro debate, es cierto. Pero debemos pensar que si las máquinas, la inteligencia artificial, los algoritmos, siguen y siguen tomando el control de la mano de obra de la industria, dentro de algunas décadas habrá una significante masa laboral que no tendrá trabajo. Quien sabe, quizás su trabajo sea, no lo sé, estar conectado, ver vídeos de YouTube, consumir información o entregar información cada vez que uno cocina, que duerme, que va al baño, o que tiene una discusión con la pareja, decir cómo se siente, qué ha hecho, qué ha usado, en qué ha pensado, y vender esa información. ¿Quién sabe? Hay quienes piensan que llegado a este caso, una renta universal básica sería necesaria para no permitir que esa gran masa no caiga en la pobreza y siga consumiendo y participando en la economía. De todas maneras, si algo hemos enseñado, si algo nos ha enseñado el ser humano, una tras una, tras otra y tras otra, en cada una de las revoluciones industriales, es que sabemos adaptarnos. Somos una especie muy plástica. Nos adaptamos con nuestros oficios, con nuestros estudios, creamos nuevas especializaciones, nuevos servicios y también la creación, a su vez, de nuevas industrias. Es decir, aún queda esperanza y nunca debemos perder la fe en la especie humana. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de la tira de la ruta ofrecida por Fer para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram, arroba larrutanatural.podcast. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí, detrás del micro. ¡Hasta pronto!